Un besito aquí en la noche de Showman, Música, ¡vamos! ¡Vamos, Lali! La música te atrapa y no te puedes ir Ya nada te preocupa Que los latidos suban, que suban Deja que los colores hoy te hagan reír Es el día perfecto que es el sentir Con tus manos en el aire Y déjala así, déjala así A bailar antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar Están todos flotando a mi alrededor Bailando con la luna hasta que llegue el sol Es el día perfecto que es el sentir Con tus manos en el aire Y déjala así, déjala así A bailar antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar Yeah, yeah, yeah Arriba A bailar A bailar Sin pensar, yeah, yeah, yeah A bailar A bailar Antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar A bailar A bailar Oh, oh Sin pensar, yeah, yeah Oh, oh, oh Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Muy bueno el tema Esa, brina, todo Excelente Vamos a cortar ¿Quién lo escribió? Soy tu asesina No imaginas lo que soy Tu ángel, tu demonio Es lo que soy Te tengo entre mis labios No quieres escapar No puedo dejar por empezar Me gusta que mires así Mi fuego está creciendo en ti Soy parte de tu sueño No quieres despertar No Soy tu asesina 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 Un, dos, tres, cuatro 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 Dulce pesadilla deas Tres son no abre tus ojos Y ya no me veas Tatuado está mi nombre En tu imaginación No creas que me puedes soltar No intentes arrancarme de tu mente Soy parte de tus sueños, no quieres despertar No, soy tu asesina No, no, no Soy tu asesina No, no, no Soy tu asesina Soy tu asesina Soy tu asesina No, no, no No, no, no Soy tu asesina 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 Soy tu asesina